¿Cómo fue que este actor consiguió un meteórico estrellato? ¿Qué lo llevó a ser uno de los comediantes más queridos de los años 90? ¿Cómo llegó a su triste final? ¿Acaso fue por un guión maldito? ¿O simplemente por no saber lidiar con su inseguridad y tristeza? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Chris Farley era exagerado, talentoso y le encantaba ser el centro de atención. Gracias a su amor por el humor, alcanzó la cima en muy poco tiempo. A principios de los años 90 dejó claro que hacer reír era su pasión y desde su debut en el mítico Saturday Night Live conquistó la audiencia con entrañables y queridos personajes. Farley revivió el humor Slavstick, aquel que genera risa desde un golpe o una caída. A pesar de su sobrepeso, mostró una gran agilidad y energía en cada una de sus actuaciones. De esa manera, el paso a la pantalla grande fue algo inevitable. Si bien con un puñado de películas alcanzó la gloria, pocos sabían que a la par luchaba con sus demonios internos y los excesos. Esos problemas lo empujaron cada día más hacia el interior de su infierno personal. Hasta que ya no pudo más y tocó fondo el 18 de diciembre de 1997, el día que murió. Chris Farley Actualmente hay ciertas películas o material audiovisual de él, más que nada cuando participó en programas como Saturday Night Live y demás, que es difícil de encontrar porque se encuentra bloqueado en ciertos países por cuestiones de copyright. Nosotros pudimos acceder a este material gracias a Surshark, porque Surshark nos permitió cambiar nuestro lugar de origen y de esta manera desbloquear estos archivos que solamente estaban disponibles en Estados Unidos. Surshark es una red privada virtual que nos permite navegar de manera privada y segura, cifrando nuestros datos en línea tanto en nuestro hogar como en cualquier red pública. Con Surshark también pueden desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas. Por si fuera poco, Surshark también cuenta con la versión Surshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda, que brindan aún más seguridad. Si quieren tomar mi consejo y bajarse Surshark, les dejo el link aquí debajo en la descripción. Si al bajarlo utilizan mi código de descuento, que es el día que, van a tener una oferta especial solo por este mes y además 3 meses extra gratis. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Y ahora sí, comencemos. A mediados de diciembre de 1997, Chris Farley venía de días sin dormir y de fiesta en fiesta. El exceso de alcohol y de sustancias prohibidas fueron situaciones constantes durante su último tiempo. El actor tenía en sus planes cortarse el pelo, pero canceló la cita con el peluquero para pasar el día con una prostituta apodada Autumn. Sin embargo, él no tenía intenciones sexuales con ella. El actor que hacía reír a todos, simplemente quería hablar con alguien, se sentía solo, se sentía abandonado. Según Autumn, Chris simplemente iba de una habitación a la otra. Solo estaba muy preocupado por las drogas que quería consumir. No paraba de fumar marihuana y tomar destornilladores, como si fueran vasos de agua. Las horas pasaron y la mujer tomó la decisión de irse. Cuando abrió la puerta para retirarse desde el piso y visiblemente afectado, Chris le dijo, no me deje solo. Pero ella simplemente estaba trabajando y su labor allí había terminado. Al cerrar la puerta y marcharse, ella se convertiría en la última persona en verlo con vida. Pero no nos adelantemos antes de saber qué fue lo que le sucedió. Es necesario que comencemos por el principio. Christopher Crosby Farley nació el 15 de febrero de 1964 en Madison, Wisconsin. Su padre tenía una pequeña compañía petrolera y su madre era ama de casa. Ambos eran católicos irlandeses, por lo que Chris y sus cuatro hermanos, desde pequeños, asistieron a escuelas parroquiales. En su vida adulta no dejó de lado su respeto por la religión de sus padres y a pesar de su particular gusto por las fiestas y los excesos, trató de no faltar a misa los domingos. Tímido y acomplejado por su sobrepeso, utilizó el humor para acercarse a los demás y buscar de esta manera ser incluido en los grupos. El humor era su mecanismo de defensa, ya que se adelantaba a las críticas burlándose de sí mismo, convirtiéndola bravuconería en un mantra personal. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba una realidad más profunda que en el futuro lo llevaría a tomar sus peores decisiones. Desde chico encontró su vocación en la actuación. A finales de los 70 y principios de los 80, John Belushi era el cómico sensación del país y como muchos, Farley lo admiraba. Incluso tenía el sueño de ser como él. Con títulos universitarios en teatro y comunicación bajo el brazo, en 1986 trabajó un tiempo en la petrolera de su padre, pero en el campus de la Universidad de Marquette descubrió su pasión por la comedia. Así fue como tomó la decisión de dejar el hogar y viajar a la ciudad de Chicago, donde dio sus primeros pasos con su mayor admiración. Sí, con el mismísimo John Belushi. Si pensamos en la manera en la que sucedieron las cosas en la vida de Chris Farley, podemos decir que cada decisión que tomó fue acertada y también de gran impacto. Lo primero que hizo en la ciudad de los vientos fue ingresar a un elenco de improvisación, donde desarrolló el tipo de comedia que lo volvió una estrella, el humor físico. Allí también pulió el histrionismo en sus expresiones y acciones. Luego se unió al elenco de giras del teatro Second City, donde Farley brillaba por encima de todo el elenco. Era cuestión de tiempo para que la persona indicada lo encontrara, y eso ocurrió en 1989. Lorne Michaels, creador y productor de Saturday Night Live, quedó maravillado con ese rubio exagerado comediante con algo de sobrepeso. En menos de dos años tuvo su gran oportunidad y no la desaprovechó. El problema era que a veces avanzar en su carrera significaba avanzar en su oscuridad personal. Saturday Night Live llevaba 15 años en el aire y se convirtió en cuna de grandes cómicos como Chevy Chase, Dan Aykradt, Bill Murray y Eddie Murphy, entre tantos otros. Sin embargo, para finales del 89 llevaba varias temporadas de bajos números de audiencia, por lo que un aire de frescura en el elenco era necesario. En 1990, Saturday Night Live salió al aire con nombres nuevos, jóvenes comediantes e irreverentes como Adam Sandler, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Tim Meadows y sí, Chris Farley. Este nuevo elenco instaló una energía salvaje a los sketch humorísticos del programa, por lo que se lo llamó Los Bad Boys de Saturday Night Live, y pronto sacaron al show de su depresión, dominando el mundo de la comedia por años. Farley destacó muchísimo y en su primer año tuvo un sketch que lo hizo ganarse a todo el público, pero a la vez lo hizo perderse a sí mismo. El número era simple. Debía ser el gordo que bailaba sensualmente con poca ropa en Chippendales, al lado de Patrick Schweissie, uno de los actores sex symbol de la época. Farley mostró toda su capacidad física para hacer reír con su cuerpo, ganando elogios y un lugar de prominencia dentro del elenco. Así llegó a ser uno de los preferidos de los espectadores. Sin embargo, su gran amigo Chris Rock años más tarde dijo que ese sketch fue el inicio de la muerte del cómico. Consideraba que un Farley más estable emocionalmente, fuerte de la cabeza, hubiera rechazado ser un número cómico donde el punto es reírse del gordo porque es gordo. En los siguientes cinco años, el cómico dominó la escena del entretenimiento con más personajes que quedaron en la memoria colectiva, como Matt Foley, orador motivacional. Lejos de la imagen de estas personas exitosas y carismáticas, Foley era torpe, gritón, invasivo. Farley le daba sus sellos saltando por encima de los muebles, cayendo, golpeándose y gesticulando con gritos. Era común en sus personajes sacudir la cabeza como un músico de heavy metal, terminando siempre despeinado. Otro personaje suyo que pasó la historia fue Bennett Brower, un comentarista desubicado que hablaba sobre su falta de higiene y el resentimiento hacia los televidentes por preferir a comentaristas más presentables y fotogénicos que él. Por otra parte, es recordado un número donde Chris Farley dice muchas cosas en la piel de Bennett Brower, palabras que en su momento causaron millones de risas, pero que sabiendo cómo terminó su historia, hoy nos duelen. ¿Fue un grito de ayuda? ¿Fue una declaración de sentimientos? ¿Acaso? Más allá de todo análisis, fue otro sketch que lo empujó más y más en su depresión e inseguridad. Cumplía el momento de generar carcajadas, pero por las noches, él se ahogaba en las adicciones para evitar sentirse peor. Aunque no todo el humor pasaba por su sobrepeso y el slapstick, dentro de Saturday Night Live tuvo un pequeño número que se llamó The Chris Farley Show, donde entrevistó a figuras del espectáculo como Martin Scorsese, Jeff Daniels y Paul McCartney. Y es en estas entrevistas donde se pudo ver al Chris Farley genuino frente a sus ídolos. Un Farley tímido, vergonzoso e inocente, donde estrellas de tal magnitud simplemente les preguntaba cosas como ¿Te gusta duro de matar? ¿Te gusta Terminator? Porque si hay algo en lo que coinciden sus amigos, tanto de la infancia como de su vida adulta y profesional, es que era una persona dulce, tierna y humilde. En los siguientes años, los Bad Boys serían los líderes de taquilla de películas en el género de comedia, en especial Adam Sandler y Chris Farley. Su debut cinematográfico fue en 1992, con un pequeño cameo como guardia de seguridad en El Mundo Según Wade, papel que repitió un año después en la secuela protagonizada por Mike Myers, otro ex Saturday Night Live. Con heads y cabezas huecas de Dan Aykrodt y Adam Sandler, respectivamente, fueron nuevas puertas en el mundo del cine que supo aprovechar. Pocos minutos bastaban para que Farley desplegara su talento y su carisma. Sin embargo, para 1995, el rating del show no era el mismo, a pesar de que los Bad Boys de Saturday Night Live eran figuras del mundo de la comedia. Lord Michael simplemente decidió despedirlos. Sander y Farley entablaron una gran amistad. Mientras fueron compañeros de trabajo, se juntaban para hacer bromas telefónicas, y es así como crearon varios de sus personajes para Saturday Night Live. Durante 1995, Farley volvió al cine con un pequeño papel en Billy Madison, el film que convirtió en estrella a su amigo Adam. Muchos recordarán al conductor de autobús lunático que interpretó Chris, ¿no? El mismo año hizo su debut protagónico con Tommy Boy junto a su amigo David Spade. El éxito fue total, su nombre y su rostro eran convocantes, algo que los estudios cinematográficos entendieron enseguida. El lanzamiento en VHS fue un fenómeno increíble, al punto que hoy es una comedia considerada de culto. La dupla Farley y Spade se hacía fuerte como fórmula del humor, y se consolidaron con Oveja Negra en 1996. El estilo de los dos humoristas era un contrapuesto, una pareja dispareja. Eran algo así como el nuevo El Gordo y el Flaco. En 1997 protagonizó en solitario Beverly Hills Ninja, donde puso toda su capacidad atlética para hacer reír. Un ninja con sobrepeso y torpe, pero muy inocente. ¿Estamos hablando de Kung Fu Panda? No, era Chris Farley en su máxima expresión. Para ese entonces ya estaba en lo más alto, sin embargo, a veces cuando se llega a la cima, uno se encuentra solo. Y una persona como Farley no se quería lo suficiente como para aguantar tanto. Usaba su cuerpo para generar risas, pero en el fondo no se aceptaba. Cuanto más éxito tenía, más engordaba, más bebía y más consumía. La batalla contra el abuso del alcohol y sustancias era feroz, por lo que varias veces fue obligado a ingresar a centros de rehabilitación. Sus amigos, como Spade, Rocky, Sandler, le pedían que detuviera un poco ese instinto que lo llevaba a vivir de fiesta en fiesta. Pero la pelea en el interior del artista era encarnizada y ya no escuchaba a nadie. El 25 de octubre de 1997 hizo su última aparición en la televisión cuando fue estrella invitada de Saturday Night Live. En ese entonces todos se preocuparon. A Chris se lo vio demacrado, se esforzaba para respirar, su voz era muy ronca y transpiraba en demasía. Cada línea de diálogo era acompañada de una gran bocanada de aire, del aire que le faltaba. El sobrepeso era dramático. Además, su vida privada no era la más adecuada para su salud. En otras palabras, el cóctel mortal estaba servido. Un nuevo intento de internamiento en un centro de rehabilitación suponía enderezar su destino. En total tuvo 17 estadías en centros para recuperarse de sus adicciones. Lejos de estar mejor, decidió volver a Chicago, donde siempre fue feliz. Era el 11 de diciembre y se dirigió a la iglesia St. Michael's para hornear galletas navideñas. Porque si hay algo de lo que pocas veces se habló de Farley fue de sus obras caritativas y de su altruismo. Porque como dice un dicho, la bondad no vende, pero la miseria sí. Luego de cumplir con su rol de buen samaritano, el 14 de diciembre dio inicio a su raíz de alcohol, drogas y fiestas. Empezó su gira en bares de la ciudad de Chicago, terminando en el popular Club Karma, donde se dice que lo vieron buscando dónde comprar sustancias ilegales. No conforme con el reventón del día, siguió con la fiesta en su departamento. A la siguiente jornada sin dormir se presentó en el teatro Second City, justamente donde comenzó su carrera, para la fiesta del 38º aniversario del elenco. La verdad fue que nadie se preocupó, era el mismo Chris de siempre. Alegre, exagerado, histriónico, el alma del lugar, el centro de atención. El 15 de diciembre de 1997, se lo vio en distintos pubs. La tarde y noche del 16, su plan incluía una cita con el barbero, pero lo cambió para pasar más horas en compañía de una prostituta. El espiral de los excesos estaba en marcha. Solo Chris Farley iba a saber cuándo parar para ponerle fin. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 18 de diciembre, su hermano menor, Tom Farley, fue a buscarlo con cierta preocupación, porque no sabía nada de él, pero lo que encontró fue el más desolador de los finales. El hombre que sacó tantas carcajadas estaba sin vida en el frío suelo de su hogar. Solo. Había fallecido a los 33 años. Otton, el seudónimo para trabajar la noche que eligió Heidi Hauser, fue la última persona en ver con vida a Chris Farley. El mito dice que cuando la mujer se fue del lugar, el actor dijo sus últimas palabras. No me dejes solo. Si existió realmente o no esa última súplica del actor no se sabe. No había nadie presente para verificar ese rumor. Y esta era una coincidencia más que lo unía tristemente a su ídolo. Mucho se habló sobre la casi obsesión de Chris Farley con el actor y comediante John Belushi, miembro fundador del mítico Saturday Night Live. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? No hay registro concreto de Farley declarando su fanatismo por Belushi, sin embargo, las similitudes entre ambas vidas y finales son innegables. Saturday Night Live es la primera y clara coincidencia, y aunque se quiera poner el sobrepeso como similitud, para John Belushi su apariencia nunca fue un problema, pero sí los excesos que trajo la fama y el vivir al límite. Gracias a la autopsia de Chris Farley se supo que murió por una sobredosis de Speedball, que en otras palabras, es la mezcla letal de cocaína y heroína. En el caso de Belushi, también pasó su última noche de excesos con una chica de la noche, que luego sería acusada de haberle proporcionado la dosis fatal y haberlo abandonado a su suerte. Es por esta razón que muchos vieron la historia repetirse con Autumn. Sin embargo, lo más aterrador de todo esto era el proyecto final en el que ambos actores estaban involucrados. En el desorden de la habitación de Belushi se encontró el guión de Atuk. Ese día la supuesta maldición del guión se volvió a escuchar. Cuando se produjo el deceso de Chris Farley estaba a una semana de iniciar el rodaje de la película Atuk, un film muy infame. ¿Vieron el video que se llama El día que murió John Candy? Se encuentra subido en este canal. Bueno, ambos actores habían llegado al guión de esta película maldita. Y si quieren saber más sobre la maldición de Atuk, los invito a ver el video que se llama ¿Qué fue la maldición de Atuk? Que se encuentra subido en mi otro canal, no aquí, sino en mi canal principal, Magnus Mephisto, en donde abarcamos temas de misterio, de terror, criminales y demás. Les voy a dejar el link al final para que vayan a verlo. La desaparición física de Chris Farley no fue necesariamente una sorpresa. Lo que no quita que para muchos fanáticos significó un vacío difícil de llenar. A su despedida hubo varias preguntas que se fueron repitiendo. Y eran, ¿Qué hubiera pasado si Farley hubiera hecho esta u otra película? Antes de partir fue el elegido y preferido para protagonizar Cable Guide, el insoportable. Película que tuvo que rechazar debido a problemas de agenda. En ese momento estaba filmando Beverly Hills Ninja. Pensar que el papel terminó en manos de Jim Carrey, quien venía de éxitos, hoy clásicos de culto como La Máscara y Ace Ventura, habla de la importancia y relevancia de Farley en la industria de Hollywood para mediados de los años 90. De manera póstuma se estrenaron dos películas casi héroes, coprotagonizadas junto a la estrella de la sitcom Friends, Matthew Perry, y Dirty Work, en papel secundario y divertido, pero que tomó relevancia por haber sido el último de su carrera. Quedan en el imaginario los proyectos inconclusos como Kingpin, que terminó en manos de Randy Quaid, y una biopic junto a Vince Buck, donde se iba a poner en la piel del comediante, Fatty Arbuckle. Se pensaba en una nueva entrega de los cazafantasmas con Farley como una de las figuras principales, y el autor de los libros infantiles, Capitán Calzoncillos, lo había elegido como el protagonista principal en una posible adaptación para la serie televisiva. Y no solo su presencia e imagen eran solicitadas, sino también su voz, dado que en la película animada Dinosaurios, estrenada en el año 2000, el actor estaba pensado para dar vida a un brachiosaurio. Y quizás lo más relevante es que fue el elegido principal para ser la voz de Shrek, el ogro verde que tanta fama alcanzó, y que terminó consagrando la carrera de un ex compañero suyo en Saturday Night Live, Mike Myers. ¿Cómo imaginan que hubiera sido Shrek con la voz de Chris Farley? Farley fue una persona que buscó agradar a los demás, que en las risas encontró su manera de ser feliz. Pero, ¿alguna vez encontró la paz interna? ¿Las risas eran por él o con él? Hoy, su memoria sigue viva en pocas pero inolvidables películas. Adam Sandler lo homenajeó mejor que nadie con una sentida canción. Le decimos, reduce la velocidad o terminarás como Belushi o Candy. Él dijo, estos tipos son mis héroes y todo está bien. Farley quería ser como su ídolo y terminó quizás sin querer imitando parte de su vida, tanto en la pantalla como en su prematura partida. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la historia del actor Chris Farley. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos en el próximo video del día que... Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías.